Bien amigos de youtube como estamos hoy estamos en un vídeo y hoy estamos en busca de algo bastante curioso y estamos en busca de las botas creo que voy a hacer un vídeo aparte de cada de cada cosa no a qué me refiero de cada cosa de las botas de las granadas para estarlas testeando en acabo de grabar un vídeo pero yo creo que ese vídeo lo voy a dejar así iba a agregarle más pero yo creo que así está bien a lo que voy a hacer es agregarle digo hacer otro vídeo aparte este de las botas de que están ahorita implementadas que la verdad estoy pensando cómo combatirlas ya que apenas me bueno en la partida en el vídeo que acabo de grabar me terminaron pues por matando por esas botas y ya más o menos estoy viendo cómo como eran cómo combatir las botas porque ustedes saben que todo se puede combatir no hay nada que no se pueda ahora sí que hay que combatir y y madre mía que hablando de las botas ya las tengo y vamos a ocuparlas así que bueno vamos a agarrar esto tengo dos personas de aquí así que hay que tenerse en cuenta y creo que ya se mataron creo que si ya se mataron bien amigos ya después de haber buscado uno de unos huevos de pascua verdes huevos verdes que que eso creo que miren ahí viene el viejo yenquis o en internet explore vamos a buscar personitas para ver si podemos probar lo que son las botasas y es que uy los campers van a aumentar aquí miren nada más aquí nivel camper nivel dios acabo de hacer mucho daño a ver te haces daño porque hace rato como que vi que me hice daño no pero sí que me hice daño ahí porque era un poco alto me parece un buscar personitas vamos a buscar personitas por acá a mí vi un loot a lo mejor ya ya se llevaron todo este loot también perfecto que aquí tenía un uno a nivel y Ok, ya tiraron un eyedrop Así que eso me va perfecto Voy a buscar esa personita de allá Para hacer un combate Con estas botas A ver si sale bien A ver si sale bien Más que nada también la granita aturdidora ¿Quién lanzó su eyedrop ahí? Ah, fue acá arriba Juraría que era ahí abajo Juraría que era ahí abajito Alguien aquí lanzó su eyedrop Está ahí, miren Ahí está esa personita Vamos a enfrentarla así que vamos de frente Aquí la tenemos Aquí la tenemos Quiero ocupar lo que es la granita A ver, vamos a ver Ok, ahí está Y aquí como se dieron cuenta Me hizo daño a la granada No sé ni siquiera dónde estaba Pero bueno, me reventó esa granada Casi, casi me muero Por no estar haciendo esto Pero uff Madre mía Para ser sincero Siento que está un poquito roto Esto de las botas No sé si vaya a ser temporal Las botas No sé si las vayan a dejar Mucho tiempo O si es algo permanente Estoy pensando Las pros y contras De las botitas A ver ¿Qué tenías tú compañero? Me parece que tenías una grosa O no Solamente eran inventos míos No Solamente eran inventos míos Uy ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me pregunta si me puedo curar Mientras salto No, parece que no Parece que no me puedo curar Mientras salto Ok Ok Cosillas, cosillas Que hay que aprender Bueno, bueno, bueno Solamente uno de prueba Ok, perfecto Perfecto En fin Se me hace que Si los he ocupado Realmente Sería un problema Más que nada Si el enemigo no sabe Tus movimientos Si lo tomas desprevenido Ahorita será esto Que tomaremos desprevenido Algunos No a todos Obviamente No a todos Pero sí que algunos Que van a decir ¿Pero qué pasó aquí? Obviamente que ya saben Que están las botas Implementadas Pero nunca está de más Tomalos desprevenido Con las botasas Aparte Hay que tener en cuenta esto Aparte De que tomando altura Es muy fácil Dar tiros a la cabeza O sea Es Es una Cosilla Bastante Fuerte Esto Ya que si tú Estás ahí en un enfrentamiento Y tomas altura Prácticamente un tiro A la cabeza Como se dieron cuenta De hecho Se dieron cuenta Que dio un tiro A la cabeza Por saltar Y la granada Ni siquiera me puse Atención a la granada Todo por estar saltando Miren aquí Aquí hubo mucha gente Mucha muerte Mucha destrucción Madre mía Que aquí hubo mucha Miren miren Aquí están Están enfrentando Aquí Están enfrentando Miren Ok. Y como obviamente no se ocupan las botas, pues estamos aquí. No estamos atrapados, ¿eh? De hecho, estamos menos que atrapados. Ok. Ok. Aquí voy a hacer muchísimo daño. Nada y tanto. ¡Uy! Ok. Como no se ocupan las botas, realmente me están dando una paliza. Y muy buena, muy buena paliza. ¡Ah! Otra cosilla que a lo mejor me va a ayudar esto, es que puedo evitar los malditos carros. Puedo evitar los malditos carros, así que... Eso creo que me va a beneficiar, ¿eh? Ok, quedan dos personitas. Para mí, creo que si sabes ocupar las botas, te va a servir muchísimo, ¿eh? Creo que si sabes ocupar las botas... ¡Ah! ¡Qué maldita sea! ¿Dónde está? Bueno, sé que tengo uno allá arriba. El otro... No tengo más granaditas. No tengo más granadas. ¡Ay, mi garganta! Quiero saber dónde se metió. ¡Uf! ¡Madre mía! Este tipo me revienta. Ya veo, ya vi, ya vi. Es maldito... Bueno. Vamos a esperar a este tipo. También le quiero girar por aquí, que no venga. Es... Ahí está atacando desde ahí. A veces, estas torres me molestan por esas aberturas que están ahí. Prácticamente puedes... Puedes estar disparando sin que te hagan daño. Me molesta, ¿eh? La verdad es que sí me molesta eso. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde va a cerrar? Creo que va a cerrar allá. A ver... Déjenme que me cargue esto. Ok. Ok. Bien, amigos, llegamos al final de este pequeño videíto. Como se dieron cuenta, nos atacamos con granadas cegadoras. Cada quien se cegó, así que fue un combate de ver quién... Ahora sí que quién salía del aturdimiento antes y por suerte ganamos, aparte de que ocupamos las botas para tomar altura y de esta forma, pues, ganar. Las botas están un poquito rotas, no recomendaría andar en clasificador ahorita si es que alguien, la verdad, es que las sabe ocupar, te va a reventar. Pero nada, me despido en estar viendo en los siguientes videos, así que bueno, la verdad están bastante rotitas las botas. O sea, díganme qué piensas sobre este modo y... Sobre este modo, no, sobre estas implementaciones. Así que bueno, gracias y adiós.